Ceviche House, sede de la gastronomía peruana en los Estados Unidos, presenta Festival Gastronómico Peruano, este domingo 16 de septiembre, desde las 11 de la mañana, en Ceviche House de Gainsbourg, Maryland. Todos los platos estrella de las cuatro últimas ediciones de mistura, incluida la de este año, con la causa del lomo saltado. Amplia información, 301-330-2400.